Y ya estamos en lo machín del rock en donde se desnuda el alma y el corazón de los rockandroleros Y hoy tengo a una guapísima, mi amiga Sagrario Bello Mucho gusto La diva del rock mexicano, ¿cómo estás Sagrario? Sí, muy bien, muy contenta, gracias por este espacio, Ginete, de verdad, bien contenta de estar aquí en tu programa Oye, pláticame, ¿dónde naciste y cuál es tu nombre completo? Ok, nací en la Ciudad de México, pero a los dos años me fui, bueno, me llevaron mis papás a Tehuacán, Puebla Así es que yo me considero originaria de Tehuacán, Puebla Mi nombre completo es María del Sagrario Bello Concha ¿Cómo ves? Muy bien, es que en este tiempo se daban los nombres, o sea, compuestos, ¿no? Sí En aquella época Largos Oye, ¿y dónde cursaste la primaria? La primaria estuve aquí en México, en el Asunción, que era un colegio de monjas De monjas Que yo alucinaba horriblemente, no me gustaba estar ahí De uniforme azul y toda la cosa Sí, y largo hasta por acá Entonces yo llegaba y me lo subía a la falda para que no estuviera tan largo, ya sabes Luego, este, de la Asunción me fui a Tehuacán, al Benavente Lasalle, ahí hice el cuarto de primaria Luego se divorciaron mis papás y entonces me vine otra vez a México con mi mamá, al Liceo Franco Mexicano, que tú sabes que todo era en francés, ¿no? O sea, ¿hablas varios idiomas? Hablo más que nada inglés, español, francés muy poco, porque fue muy poquito tiempo el que estuve ahí, ¿no? Después en sexto de primaria entré a la Olinca Springfield School, ¿te acuerdas de esa escuela? Ese no me acuerdo, fíjate Estaba por el periférico, como por las aguas Ah, ok Y ese me gustaba mucho, porque pues, yo era muy amiga de Viridiana Latriste Hija de Silvia Pinal Exacto, ahí estaba la Guzmán Como que varios hijos de artistas estaban en esa escuela, era como muy moderna Por ejemplo, a la hora del recreo, en vez de tocar el típico timbre Ponían la canción de Los Carpenters ¿Cuál ponían? La de Top of the World, se llama Ah, muy bien Sí, ¿no? Sí Entonces, como que era algo muy novedoso, la verdad, muy padre Así anduve de aquí para allá, de aquí para allá Y ese fue tu primer contacto con la música, por decirlo de alguna manera, escuchar a Los Carpenters en la escuela Sí, pero también te voy a decir algo, cuando yo estaba en cuarto de primaria en Tehuacán Estaba yo en el salón de clases y de repente me dicen, oye, que vayas a la dirección ¿Y pensaste que te iban a regañar? Yo dije, me van a correr, dije, ¿qué hice? ¿qué hice? No, pues no hice nada, ¿no? Entonces voy a la dirección y me dicen, oye, pues que ya te vas a tu casa Y dije, pero ¿por qué? Porque te vas de viaje, te vas a ir a Inglaterra Yo dije, pues ¿qué hice? ¿no? O sea, no entendía qué pasaba Pues fíjate que como a los dos días me mandan sola en un avión, que eran como 16 horas, a Inglaterra Este, pero pues en ese entonces no se usaba preguntar que por qué o nada Tú nada más obedecías Y estuve dos meses en Inglaterra estudiando inglés, ¿no? A esa edad ¿Como un intercambio que se hacía con la escuela o algo así? Pues se supone que iba yo para estar con mi mamá, ¿no? Pero yo la verdad es que pocas veces la vi Yo más bien estaba como con una familia, ¿no? Y iba a la escuela en el día y tal Pero ahí fue, creo, de los primeros momentos de la música Porque mi máximo era llegar de la escuela y poner la radio Entonces escuchaba a todos estos grupos Por ejemplo, sonaba la canción de Ah, ¿cómo no? Mátame suavemente con tu canción Roberta Flack Tocaban bandas como Slate, como Liv Garrett, los Rolling Stones Entonces ahí empecé como Creciste con toda esa música Sí, empecé a empaparme de toda esa música Y lo que sonaba mayormente era rock Oye, y entonces por eso decidiste buscar el rock como parte de tu vida Sí, aparte el rock me gusta porque cuando estás arriba del escenario Necesitas como mucha fuerza, ¿no? Es mucha energía Me gusta mucho, que tiene mucho poder Este, me gustan las emociones fuertes Por eso escogí el rock Oye, ¿estudiaste alguna carrera universitaria? Estudié cuatro años Soy licenciada en arte dramático Pues hice muchas obras de teatro Muchas telenovelas y todo En una escuela que se llamaba Dimitrio Sarrás Y mis maestras eran Adriana Roel y Mercedes Pascual Nada más, o sea, Adriana Roel Que en paz descanse Una persona muy talentosa Súper talentosa y muy linda Yo la quiero mucho Me eché cuatro años la carrera ahí Y entonces también hiciste televisión Sí Hice, pues muchas telenovelas Pues casos de la vida real, ¿no? Programas unitarios Este, bueno, ya no me acuerdo de todos ¿En qué novelas participaste? Estuve en Carrusel Estuve en Muchachitas En Simplemente María Al Filo de la Muerte Y te digo, programas unitarios Como Mujer Casos de la Vida Real Y varios programas Pero a mí lo que más me llamaba la atención Era la música ¿Y no participaste en teatro musical, por ejemplo? No, fíjate Me quedé con las ganas Me hubiera encantado Sí estuve en programas musicales, ¿no? O sea, por decirte, este, Pácatelas de Paco Stanley En vivo con Ricardo Rocha Este, tuve dos videos en Telehit La verdad, Memo del Bosque creyó en mí Y se grabaron dos videos Allá en Tehuacán Y Zapotitlán Salinas Y estuvieron rotando los videos un buen rato Oye, conociste a Viridiana La Triste Ella estuvo participando en Cachún Cachún Rara ¿Nunca te acercaste a ella Para tratar de participar en ese programa? Fíjate que como que no coincidimos Porque cuando ella estaba ya haciendo todo esto Que estaba haciendo, aparte de una telenovela Creo que con su mamá Una telenovela importante Yo estaba estudiando otra vez en Inglaterra Entonces, no coincidimos en épocas, digamos así Yo la conocí chavita, o sea, que teníamos, no sé ¿11 años? No, 11, 12 Ah, ok Y después, otra vez me mandaron a Inglaterra Cuando tenía yo 16 años Que la verdad, pues, este Pues, no sé, siento que ese año que estuve allá Estuvo padre Pero al mismo tiempo Regresando de Inglaterra Me fui a Tehuacán A poner una boutique de ropa Entonces, esos cinco años Como que siento que los perdí Que los pude haber aprovechado ya En Ciudad de México Como para adelantar mi carrera como cantante Oye, en el mundo de la música y de la televisión y del teatro A veces hay muchos vicios, muchas drogas ¿Nunca tuviste contacto con ese tipo de cuestiones? Fíjate que no Yo no sé si me veían así como toda de negro y estoperoles y todo Muy rockera Sí, como que nadie se me acercaba O sea, así como a tirarme la onda O a ofrecerme cosas De verdad, te lo digo Nunca O sea, a lo mejor sí De chavita, estando en Tehuacán A los 17, 18 Pues, sí Varios de mis cuates, ¿no? Este, fumaban Yo llegué a probar Pero la verdad, no me gustó Soy deportista Desde muy niña Entonces, pues lo mío más es el deporte Pero sí me echo mis tequilas los fines de semana Eso no nos puede faltar como buenos mexicanos Eso, que ni qué Oye, a ver, cuéntame acerca de lo que es tu contacto con el rock ¿Cómo llegas al rock? ¿Y cómo te vuelves solista? ¿Participaste en alguna banda? Estuve haciendo coros con un amigo que se llama Federico Treger Y la banda se llamaba Karma En 1978 ¡Uy! ¡Uy, una niña! Ya llovió, ¿verdad? En 1978 Sí Y yo hacía coros Este, estuvimos en un como concurso de, de canto, de música Y, pero después de ahí me salgo de ese, de esa escuela que se llama Albatros Muy padre escuela Y es cuando te digo que me mandan a Inglaterra un año Después regreso y empiezo a hacer coros con otros amigos en Tehuacán Te digo que puse la boutique, pero yo siempre traía la onda de que yo quería cantar, quería cantar ¿Te acuerdas que había un periódico que se llamaba El Heraldo de México? Ahí estuve yo, yo concursé ¿En qué concursos? En la voz del Heraldo ¿En la voz del Heraldo? No gané, pero tuve muy buenas críticas ¿Y qué tal, qué tal era el ambiente en ese momento con la gente que estaba en ese festival? Pues era, era muy padre porque cada vez que salía el periódico era ver si tú habías quedado, ¿no? Era la cosa de que, y veías tu nombre y decías, sí, ¿no? Ya pasé a la siguiente etapa, la siguiente etapa Llegué a las finales, pero no gané Quien quedó como ganador fue, ay, este, el que canta el bolero ¿Cómo se llama? ¿Cuál de tus? Un bolero Que su hermana canta Carlos Cuevas Carlos Cuevas, él fue el que ganó cuando yo competí Oye, y también participaste en Valores Bacardi, si no me equivoco También, sí Este, pues tampoco gané Pero, pues todo eso te va fogueando, ¿no? Yo pienso, el controlar el nervio de que estás ante un jurado También estuve en el Yamaha Van Explosion Y luego ya dije, no, ¿sabes qué? La verdad creo que los concursos no son para mí Y, este, y pues en el 89 Junté a los músicos que me hicieron acompañar Y el que me ayudó muchísimo con eso fue Gustavo Solís Que es el guitarrista de Ramsés, ¿lo conoces? Sí, o sea, gente que estaba dentro de lo que era el metal en México Sí, claro Y entonces, este, él junto a los demás músicos Y empezamos, armamos la banda Como Sagrario Bello y su banda Y empezamos a tocar por todos lados ¿Fuiste muy noviera? Sí La verdad sí Sí, yo, yo estoy enamorada del amor, creo O sea, yo, híjole, sí tuve muchos novios Oye, ¿crees que tu adolescencia fue diferente a las chicas de aquella época? Porque, o sea, no todas las chicas eran rockeras Digo, estamos hablando de los 80 Y la mayoría se iba por la onda de flans Y todo ese tipo de cosas Y entonces ver a una mujer rockera no era sencillo Sí, sobre todo en Tehuacán, ¿no? Que soy conocida, que mi familia es conocida Mi papá es de allá y todo Y pues de repente, bueno, que Sagrario Bello ya canta En el 87 lancé un cover Que se llama Cada Paso, ¿te acuerdas de esa canción? Sí, de Cada Paso que doy De Luz Casal Con esa me di a conocer Me fue súper bien con esa canción Era más pop Pero obviamente al juntarme con Gustavo Metalero Ajá, entonces pues dijimos Bueno, algo intermedio Pues rock and roll ¿En algún momento hubo relación con Gustavo? No Nada más era de amigos de música Sí, no Gustavo es como mi hermano O sea, yo lo adoro, lo adoro Él me ayudó muchísimo Aprendí mucho de él Pues él me consiguió a los demás músicos Que de repente entraban Se salían unos, entraban otros Y dentro de esa época Fíjate que tuve la suerte De que tocara conmigo Mariano Soto Dos años Que Mariano Soto es de los mejores bateristas que ha dado México Súper baterista la verdad Yo creo que tuve el privilegio de que tocara conmigo un rato También estuvo conmigo Talo en el bajo Un rato de Ultimátum Estuvo conmigo Paco Ayala de Molotov Fue mi bajista El Charal de Resorte Y bueno, han pasado muchos músicos por Sagrario Bello Igual que con la Kenny, ¿no? Que así también Con la Kenny han tocado varios También tuve yo la suerte Oye, ahorita que mencionabas a Ultimátum Bueno, están considerados como una banda pionera del metal Claro Marcela y su banda, bueno, pues creo que tuvieron mucho éxito Pero siendo una voz muy especial Tu voz tiene un toque muy rock and roll ¿Sientes tú? Sí, yo creo que sí Dicen que tiene como tintes de blues y de soul, ¿no? Sí Entonces, ¿qué crees que le faltó a Sagrario Bello para llegar a dar ese golpe de suerte? Yo creo que un buen manager, ¿no? Sí, la verdad Porque yo nunca tuve manager Yo hacía todo Era, digamos, la líder Y la que conseguía los conciertos Y la que cargaba el equipo Y la que le pagaba a los músicos Y la que conseguía las entrevistas Y como que siento que me faltó alguien atrás o junto Que me ayudara, ¿no? Que me apoyara Lidiabas con puros hombres Es muy complicado Y más hablando de ese tiempo Entonces, manejar hombres Y entonces tratar de dirigir a una banda No era muy fácil No, nada fácil Y ¿sabes qué pasaba? Que a lo mejor íbamos a un lugar Y yo sentía que la audición había sido muy buena Y después oíamos al otro grupo No voy a decir nombres Pero a lo mejor cantaba un hombre Que yo veía que de plano no cantaba mucho Y le daban la chamba al hombre ¿Y qué sentías tú? ¿Te sentías frustrada por esa razón? Sí, 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 un poco Yo decía, pero Sí, yo siento que nosotros lo hicimos muy bien Pero sí, tú sabes que Mayormente estaba Digamos, el medio Pues con hombres Que cantaban rock O sea, la mayoría eran hombres, ¿no? Éramos pocas las mujeres Ahora ya hay muchísimas Ya hay más Pero en aquel momento eran muy poquitas Sí, la verdad éramos pocas Y yo siento que sí nos costó trabajo Pero ¿sabes qué es lo padre? Que aquí estamos, ¿no? Eso es lo más importante Yo quiero saber Porque, o sea, soy bien metiche Y bien chismoso A ver, échale Quiero saber ¿De quién se enamoró Sagrario Bello? Así que digas Yo de este tipo me enamoré Pero bien clavado Pero eso 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 me lo va a contestar En el siguiente bloque De esto que se llama Lo Machín del Rock Lo Machín del Rock